Gracias compañeros, así es, junto a Peter Fleming, quien es el gerente ejecutivo de Palmerola. Y en este momento, pues anunciamos una noticia obviamente de subimportancia, y es que se anuncia la llegada del primer vuelo directo de México a la zona central de Honduras, ¿es así? Así es, el próximo 7 de abril estaremos recibiendo Aeroméxico a las 10 de la mañana en el aeropuerto internacional de Palmerola, es una noticia importantísima. Aeroméxico finalmente ya confirma su llegada, pues sería, había hecho algunas cancelaciones por los problemas que hubieron con respecto a tripulaciones por el COVID y por el Omicron, que ha sido para las líneas aéreas muy importante el impacto que ha tenido, pero finalmente ya pudimos concretar la ruta, estamos para allá el 7 de abril, obviamente a tarifas bastante también bastante atractivas, pero lo más importante es que estamos teniendo una conexión con la Ciudad de México desde la zona central del país, que ha sido uno de los principales objetivos que hemos tenido. Adicionalmente hoy que estamos anunciando las tarifas que juntamente negociamos con Spirit Airlines para poder conectar a través de Fort Lauderdale a 12 ciudades en Estados Unidos, impresos que oscilan desde los 249 dólares y de regreso hasta los 299 dólares y de regreso. ¿Qué beneficios tendrá también viajar con Aeroméxico? Mire, yo creo que Aeroméxico es una línea aérea que tiene una conectividad enorme hacia Europa, ellos tienen vuelos directos a Madrid, a París, a Londres, también a Roma, también tienen vuelos, digamos, en la Ciudad de México se tiene a Lufthansa operando, a Munich y a Frankfurt y otras líneas aéreas. Entonces creo que de alguna forma tenemos un puente más de conectividad hacia otros destinos en Estados Unidos. Hay que recordar que la Ciudad de México o el aeropuerto de la Ciudad de México es el aeropuerto más grande de toda Latinoamérica y que obviamente la conectividad que puede ofrecer es bastante amplia. Y Aeroméxico, pues, como línea aérea, ya está en proceso de recuperación saliendo del capítulo 11 y obviamente eso ya indica que es un tema de reestructuración financiera y la línea aérea está con todo el ánimo de poder apoyar a Palmerola y obviamente por eso ya estamos podiendo anunciar el vuelo para el próximo jueves. Con el tema del precio de las maletas, ¿hay quienes aseguran que de nada sirve un boleto a bajo costo si en las maletas se van cobrando prácticamente el equivalente al mismo boleto anterior? Mire, esa es una política de las líneas aéreas. Eso nosotros no podemos ni tenemos ningún tipo de injerencia. Son políticas internacionales. Igual que nos cobran a nosotros la maleta a los hondureños, se lo cobran al guatemalteco, al costarricense, al colombiano, al peruano, porque esas son políticas internacionales. Ellos tienen un valor por la primera maleta, un valor por la segunda maleta y eso pues ha sido una práctica generalizada en la industria aérea en los últimos años. Entonces obviamente no tenemos ningún tipo de injerencia. Pero importante, que imagínense si tuviéramos precios altos con esos cobros, o sea, sería imposible viajar. Ahora estamos teniendo más alternativas. Con Peter, no podemos dejar también de preguntar, y es que los nuevos comisionados del imprema han asegurado que no existe ningún acta en la institución donde certifique que el proyecto Palmerola fue suficientemente socializado o socializado en sí con la APA, que es la máxima asamblea de la misma. ¿Ustedes tienen acceso a algún acta que certifique que fue socializado? Mire, nosotros con respecto al imprema hemos dicho lo que hemos tenido que decir. Fue una operación que fue avalada incluso por la Comisión de Banco y Seguros. O sea, nosotros hicimos todos los trámites legales. Toda la sociabilización se hizo. Yo estuve presente en dos reuniones para el tema. Realmente este tema del imprema creo que es un tema que ya hemos superado, que es un tema que ya se dieron cuenta los maestros, que realmente el beneficio, pese a cualquier documentación, que eso lo podrán ver los abogados, pero veamos el beneficio tangible para los maestros, que estamos cuadriplicando el ingreso por términos de interés que van a recibir en el imprema. La última pregunta, ¿el precio de los carburantes también ha afectado a las líneas aéreas con el combustible para los aviones? Mire, el precio va subiendo, como todo, como todo ha venido subiendo desde la guerra con Ucrania. Obviamente el precio del combustible no ha sido la excepción, igual que el precio del combustible regular. Entonces, obviamente nosotros estamos viendo con mucha preocupación el hecho de que el precio del petróleo no se dispare. Afortunadamente han habido tres, cuatro días que el precio ha bajado y estamos trabajando en eso. O sea, ahorita estamos a 3.69 por galón y estábamos en febrero a 2.15. O sea, la diferencia ha sido importante. Pero, pese a eso, recordemos que las compras de combustible no se hacen de un diaparoto, son a tres meses plazo, cuatro meses plazo. Entonces, eso ha generado más o menos un colchón para las líneas aéreas. Pero poco a poco vamos a ir viendo esos impactos, porque como lo hemos visto en el día a día de todos, o sea, ya todos los insumos al aumentar el precio del combustible empiezan a aumentar el precio de la canasta básica. Así que ese es un tema que ya es parte de la situación mundial que estamos viviendo. Muchas gracias al gerente ejecutivo de Palmerola, don Peter Fleming, respecto a diferentes temas que hemos abordado y sobre todo en el tema, en el ámbito de Palmerola, las nuevas conexiones, también esta nueva línea que viajará hasta nuestro país en la zona central. En cámaras de mi compañero René Martínez, les informo en Irvana Velásquez.